¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todas y todos quienes nos acompañan. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de inicio de semana, este lunes 17 de septiembre de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Desde la Barrera. A menos de dos semanas de que inicien las nuevas administraciones municipales, el próximo 1 de octubre, retomamos hoy las conversaciones con los alcaldes nuevos y los reelectos. Como es el caso de nuestro invitado de hoy, Héctor Álvarez, quien tendrá su segundo periodo de gobierno consecutivo y su tercera vez como presidente municipal de Zapotlanejo, municipio cuya vocación textil se quiere consolidar y relanzar. En Zapotlanejo operan por lo menos 400 empresas dedicadas a la confección de ropa, lo que representa más del 50% de la economía del municipio, generando más de 8 mil empleos. Veamos. Héctor Álvarez Contreras, el alcalde de Zapotlanejo que va por su tercera ocasión al frente de este ayuntamiento, no es de esa población, sino de Quitupan, Jalisco. Es licenciado en administración pública egresado por la Universidad de Guadalajara y al comienzo de su vida profesional se dedicó a la administración privada, pues su primera ocupación fue precisamente como empresario textil en la compañía llamada Industrias Espuela de Oro. Más adelante se dedicó a la agroindustria y su vida registró un golpe de timón, pues durante los siguientes años combinó sus actividades productivas con las actividades artísticas, pues escribió una novela, compuso música y posteriormente fue el productor, guionista, actor principal y distribuidor de la cinta mexicana Santos Diablos. Ha sido diputado local, integrante de la 59ª legislatura del Congreso del Estado y mientras despachaba como representante parlamentario, escribió su segunda novela y preparó su campaña para su segundo periodo al frente del municipio alteño. A partir de este 1 de octubre gobernará Zapotlanejo por tercera ocasión. Bueno, pues efectivamente es Héctor Álvarez quien el lunes pasado rindió su tercer informe de gobierno con el que cierra su segunda administración. Destacó que la inversión en obra pública y el número de obras públicas se duplicó. Esto gracias, asegura, a la disminución de los costos de ejecución de las obras. Destacó además el reajuste de sueldos de altos funcionarios a la baja para mejorar los ingresos de los que menos ganan. Sin embargo, existen muchos otros retos y rezagos que atender en Zapotlanejo. El municipio que apenas en 2016 se incorporó de última hora a la mesa de coordinación metropolitana en la que tienen asiento los nueve alcaldes del área metropolitana de Guadalajara. Se dijo en ese momento que pudiera haber una lógica de desarrollo de vivienda, de tratar de querer expandir la mancha de la ciudad hasta Zapotlanejo. De todo esto platicaremos luego de una pausa con el alcalde reelecto de este municipio, Héctor Álvarez. Quédese con nosotros. Regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Como le comenté en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera, aquí en Canal 44, a Héctor Álvarez, presidente reelecto del municipio de Zapotlanejo, el último que se incorporó a la mesa de coordinación municipal como uno de los nueve municipios del área conurbada. Hola, presidente. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Jaime, por tu atención. Aquí estamos a la hora. Gracias. Bienvenido. Como le comentaba, están dándose los informes de los presidentes, el tercer informe de gobierno con el que cierran las administraciones en este mes. El 1 de octubre inician las nuevas administraciones municipales y Héctor Álvarez es uno de los que aprovecharon esta oportunidad que dio la última reforma política que abrió la reelección a los alcaldes, presidente, y tú aprovechaste la oportunidad. Es correcto, Jaime. Volvimos a participar en este pasado proceso electoral y la gente nos dio un gran apoyo. Estuvieron de acuerdo. ¿Son los primeros presidentes municipales que aprovechan esta figura de la reelección? En la historia. En la historia de México somos de los primeros que aprovechamos esta nueva oportunidad. ¿Qué le va a dar al presidente o por qué decidiste tú continuar y prolongar por tres años más tu primer trienio? Fueron varias las razones, Jaime. Yo esta es la tercera vez que la ciudadanía, los habitantes de Zapotlanejo me dan la oportunidad de ser presidente municipal. En las dos ocasiones anteriores nos tocó recibir una administración muy deteriorada, muy endeudada. Nos costó mucho trabajo enderezar el rumbo, hacer una gran cantidad de obras que por ahí ya quedaron también para la historia, sanear las finanzas, pagar las deudas que nos heredaron. Y es la misma situación que estaba ocurriendo ahorita, que estuvo ocurriendo por ahí, recibimos la administración muy endeudada, con muchos problemas, muchas demandas, muchos conflictos. Saneamos la administración, logramos hacer una cantidad de obras públicas que estaba requiriendo, que estaba exigiendo la gente desde hace muchos años. Y en el caso de la deuda que nos heredaron, también pagamos más del 50%. Había el riesgo. ¿Cuánto era la deuda que recibiste? De 62 millones de pesos. Estamos pagando más de 34 en esos tres años. Pero se visualizaba el riesgo de que esos grupos que han estado ya en dos ocasiones, y a los que me ha tocado, o con los que me ha tocado contender y sacarlos prácticamente del poder, pues había el riesgo de que volvieran a regresar. Esa fue una razón. La otra, que es de mucho peso también, es la confianza de los ciudadanos. Y creo que se manifestó ampliamente en el porcentaje de votación ahí. La participación fue mucho más alta que la vez pasada. Así es, Héctor Álvarez, le comento. Es revisando los resultados electorales del 1 de julio. El candidato a presidente municipal que más porcentaje de la votación ganó fue el 51%, por ahí más o menos como la que alcanzó Andrés Manuel López Obrador. Creo que por ahí nada más te gana un alcalde que fue en coalición. Es un alcalde de un municipio del interior del estado y que va en coalición con el PAN y con el PRD. Tú fuiste solo por EMC. Solo por EMC, no voy en coalición. Y bueno, pues hay un indicador pues ahí de que la gente tiene mucha confianza en un servidor, pero sobre todo tiene mucha confianza en un equipo de trabajo del que nos hemos rodeado desde la primera administración en el 2007-2009. 2007-2009 fue la primera administración. Sí. Y eso... Y eso fue por el PAN. En aquel tiempo. Eso nos da pues la oportunidad de prepararnos más, de tener un equipo de trabajo mucho más entregado, más sólido, más consolidado, para dar mejores resultados. Yo he hablado con toda mi gente, con todo mi equipo de trabajo, desde días después de que ganamos la elección y he sido muy claro con ellos. O sea, volver a repetir no es para repetir. Los resultados tendrán que ser diferentes. Ya fueron tres años de mucha actividad, tres años en que aprendimos, porque no se deja de aprender. Aprendimos cómo se debe manejar una administración de manera muy honesta, muy transparente. Que habían llegado ya con elementos de hace casi 10 años. Es correcto. Ya había alguna experiencia por ahí. Nos costó menos trabajo enderezar el rumbo del municipio. Y hay un compromiso muy fuerte por parte de mi equipo de trabajo y de un servidor. El compromiso es que tenemos que dar resultados diferentes. No es lo mismo. No vamos a repetir por repetir. Perdón la insistencia. Tenemos que dar resultados diferentes. ¿Y qué fue distinto de esta administración que fuiste por esta fuerza emergente que se consolida el 1 de julio, que es el Partido Movimiento Ciudadano, a cuando te postuló el Partido Acción Nacional en sus buenos tiempos, en el 2007-2009, pues eran la primera fuerza política del Estado. Es correcto. ¿Cuál fue la diferencia? ¿O no hay diferencias? Yo creo que no hay muchas diferencias respecto a la vez anterior. El escenario muy parecido en cuanto a los adversarios. El mismo grupo político que me tocó sacar en el 2007 es el mismo grupo político que acaba de salir otra vez. ¿Qué salió en el 2015? El 2015 es el mismo grupo y es el mismo que amenazaba con regresar. ¿Aministraciones priistas? Priistas, 100%. En cuanto a la relación partidista, en cuanto a la relación con la dirigencia del partido, con los actores de este partido, donde me han permitido encabezar de nuevo la contienda, sí hay bastantes diferencias. La relación aquí es mucho más directa. No hay imposiciones por parte de la dirigencia del partido. No nos tiran línea para hacer las cosas de tal o cual manera. ¿En ningún momento tuviste...? Absolutamente nada. Hay libertad total. Ni para poner cargos en el 2015 que inició, en el 2015. 2015. Ni líneas políticas para... Absolutamente nada, Jaime. Nada, y eso le da a uno más confianza, pero a la vez más compromiso. Cosa que sí sufriste en el 2007-2009. Hubo algunas situaciones por ahí que superamos, sí. Cuando eras el PAN. ¿Quién era el dirigente estatal del PAN? Ya ni me acuerdo, Jaime. Eso ya le dimos vuelta a la página. Ya no me gusta acordarme de eso. Hay que ver siempre para adelante. Pero ahí tuviste que... Pues... Hubo algunas diferencias. Tú lo sabes más que nadie, Jaime. Lo sabe mucha gente. Yo nunca fui bien aceptado por la dirigencia del PAN, por mi forma de ser, mi forma de conducirme, mi forma tan honesta de comprometerme a manejar los recursos. Nunca les acepté absolutamente ninguna indicación. Y creo que los resultados ahí están. Ni ningún negocio. Ni ningún negocio, absolutamente. Nunca les he aceptado a nadie. Ni ahorita tampoco. Es una de las cosas que yo creo que la gente de Zapotlanejo está perfectamente consciente. De que hemos sido honestos a carta cabal. Somos hombres derechos, hombres rectos. Esa es la educación que traemos. Es el ejemplo que nos dio mi padre. Y lo hemos cumplido. Al pie de la letra. No hay ningún señalamiento, ni lo habrá. Porque nunca ha habido ni siquiera el intento de hacer algo indebido. Algo fuera de la ley. Bueno, pero ahí está esa diferencia entre haber sido postulado por un partido y por otro. ¿Cuánto presupuesto tenías en la primera oportunidad y cuánto ahora? Bueno, en la primera administración, si sumábamos los tres años de gobierno, 2007-2009, había 300 millones de pesos. En tres años. O sea, de a 100 millones cada año más sumamos. De a 100, pero déjame decirte la magia de la reingeniería administrativa que hicimos. No es magia, pues es algo común que hay que hacerlo. Y hay que animarse a hacerlo. Esos 300 millones en aquel tiempo los convertimos en más de 500. Y déjame decirte que inicialmente había 30 millones de pesos para hacer obra pública en tres años. Y logramos hacer con la multiplicación de los recursos, creciendo la tributación y creciendo la gestión de recursos, logramos en lugar de 30 millones en aquel tiempo, ejercer más de 250 millones. ¿De 30 a 250 millones? Sí, y de 300, que era el presupuesto de los tres años, llegamos a más de 500. Se gestionó. Se gestionó mucho. Casi el 70% más. Se gestionó mucho, Jaime. Y hubo apoyos por ahí por parte del entonces gobernador. En esta administración ha sido una situación muy parecida, muy similar. Iniciamos con un presupuesto aproximado de 230 a 240 millones de pesos en el 2015. ¿Subió ya? Si hubiéramos seguido esa misma línea de comportamiento, sin hacer gestiones, sin buscar la forma de tocar puertas, pues hubiéramos terminando ejerciendo, hubiéramos terminado un ejercicio con 750 millones de pesos en tres años. Logramos en estos tres años cerrar el ejercicio con 973 millones de pesos. O sea, poquito más de 200 millones de pesos más que surgieron de la gestión que se hizo precisamente con nuestros diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal, con el entonces coordinador Clemente Castañeda, que hoy es senador, a quien le tengo un profundo agradecimiento. Y los recursos que se gestionaron con el Congreso del Estado, con el entonces coordinador Ismael del Toro, que hoy es presidente municipal de Guadalajara, que también tenemos que agradecerle los apotlanegenses, el que entre los dos nos arrimaron muchos recursos para multiplicar este presupuesto. Para terminar en este periodo que termina, casi mil millones de pesos. Estamos cerrando casi con mil millones de pesos, Jaime, de los cuales nada más el 28% se destina al gasto corriente. El otro 22, 23% se destina al mantenimiento de los servicios públicos. Otro porcentaje importante se destinó para el pago de deuda, para el crecimiento del patrimonio, para fortalecer al sistema DIF y a los programas asistenciales, que se multiplicaron también. Y casi el 40% del presupuesto total que estamos mencionando ahorita, se fue directo para obra pública. ¿40%? Casi el 40%, Jaime. Cerrando números. A ver, eso es muy importante porque yo platicaba aquí con los alcaldes, a los que hemos estado invitando, que Jalisco está, de acuerdo a cifras del INEGI, como entre los estados con mayor gasto municipal por cada 100 mil habitantes. Jalisco tiene, está por arriba de la media en el número de burócratas municipales por cada 100 mil habitantes. Muchas oficinas, mucha nómina, mucho edificio que rentan los ayuntamientos. Zapotlanejo entonces estaría haciendo lo suyo para sacar de ese lugar nada honroso a Jalisco. Nosotros estamos muy por debajo de esos indicadores, no nada más de Jalisco, sino de todo el país. Sí, le has echado un ojo a esa encuesta, ¿no? Lo he checado, no traigo el dato exacto, pero el promedio nacional registrado dentro de los índices de eficiencia al manejo del gasto a nivel municipal, te marca un 80% a nómina y mantenimiento de los servicios públicos y el otro 20% a obra pública. Esto es sumando todo lo que son recursos propios más los recursos adicionales. Tú llevas en 40% de obra pública y solo 28% a gasto en nómina. En nómina, es correcto. Creo que somos de los municipios que menos empleados tiene para atender a 70 mil habitantes, hay 630 habitantes, 630 empleados. Pues bien, podría ser un ejemplo de eficiencia municipal. Es eficiencia y honestidad, Jaime. Eficiencia y honestidad en el manejo del recurso público. Y no creer con la nómina, pagar favores y clientelas políticas. Eso no se hace en Zapotlanejo. Ahí no hay compromisos con nadie. De hecho, las campañas, las tres veces que nos ha tocado encabezar, han sido unas campañas muy limpias, en donde no ha habido gastos en publicidad, no ha habido gastos en acarreo de gente, han sido campañas de puerta por puerta. Esta última vez caminamos casi 300 kilómetros en 50 días. ¿Cuánto te gastaste en esta campaña? Se gastó muy poquito. Muy, muy poquito. ¿Cuánto le reportaste o todavía no le reportan al instituto? Sí, son menos de 170, 160 mil pesos. Fue muy poco, Jaime. No había banderas, no había cachuchas, playeras, no había nada. Mandamos a hacer mil calcomanías de un tamaño, otras mil de otro. Fue una campaña limpia. Sin mantas, sin cartelones, sin lonas, sin bardas pintadas. Nada, absolutamente. Fue una campaña muy limpia y muy austera, puerta por puerta. Señal de que se puede tener una administración más orientada a la obra pública y menos al gasto. Menos al gasto o a gastos innecesarios. Por ejemplo, nosotros los dos años anteriores no hicimos informe de gobierno. En los informes se gastaban 500, 600 mil pesos cada año para informar. Pues ya no supe ni qué informaron, porque más bien desinformaron. O sea, todos los gastos de eventos, de ceremonias, de inauguración de obras, Jaime, la vez pasada hicieron menos de 400 obras y todas las inauguraron. Nosotros hicimos poquito más de mil y no inauguramos una sola. La gente las inaugura. Las inaugura disfrutándolas, viviendo, sintiendo la mejoría en su entorno. ¿Y cuánto se gastó en las inauguraciones? ¿Te acuerdas del dato? No recuerdo. ¿De tus antecesores? No recuerdo, pero cada que había una callecita por ahí era el mariachi, el tequilita, este... no, bueno. Bueno, pues ahí está. Gastos innecesarios. Ahí está parte de esto que planteó en el informe, en el tercer informe de este, su segundo periodo de gobierno en Zapotlanejo. Vamos a seguir hablando de esto, ahora de los retos que vienen después de una pausa. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Retomamos esta conversación con Héctor Álvarez, presidente reelecto del municipio de Zapotlanejo. Como le digo, uno de los nueve municipios que forman parte del área metropolitana de Guadalajara. Presidente, hablamos ya del aspecto financiero ahora, de los pendientes. ¿Qué queda? ¿Qué no te alcanzó en estos segundos tres años? Bueno, yo creo que si habláramos de qué no alcanzamos a hacer, yo creo que hicimos de más. Porque otra de las particularidades de nuestra campaña cuando hemos andado caminando, platicando con la gente, es comprometernos a no hacer nada. Ni una sola obra de compromiso con nadie. Siempre les he dicho, denme la oportunidad de llegar y déjenme trabajar. ¿Qué hicimos en estas dos ocasiones, tres ya? Aprovechamos la campaña para recoger inquietudes de la gente. Luego hicimos una consulta pública. Y luego esas dos informaciones las cruzamos. Lo de la compañía con la consulta pública posterior al GANE, en las dos administraciones. Y esa información la cruzamos con el área técnica del ramo 33 para que fueran a verificar lo que estaba pidiendo la gente para poder priorizar las obras. Eso nos ha permitido el trabajar con mucho más libertad en base a lo que pide la gente. A priorizar las peticiones. Para priorizarlas, Caim. Lo que nos dijo la gente en la campaña, lo que nos dijeron en la consulta pública, más el área técnica y luego nos vamos al área financiera, tesorería. Y decimos, esto es lo que pidió la gente, esto es lo que salió en la consulta pública, esto es lo que el área técnica está validando. Ahora vámonos al área financiera a ver qué realmente vamos a poder hacer primero, segundo y tercer año. Y así no le hemos quedado mal a nadie. Estamos ahorita en eso precisamente. Estamos ya priorizando las obras, ya tenemos todas las peticiones de campaña. Ya estamos haciendo un levantamiento casa por casa. Para esa consulta pública hay que usar la información. Y luego ver cómo se va a desarrollar por lo pronto este 2019, que no sabemos ni cómo va a venir la cuestión de los recursos. Hay mucha confusión pues ahí. No sabemos con qué vayamos a contar. Yo espero que en los próximos días se disipen algunas dudas que tenemos para la elaboración del presupuesto del 2019. Yo creo que vamos a lograr, vamos a lograr hacer muchas cosas. Vamos a lograr seguir abatiendo el rezago que traemos en infraestructura. Vamos a seguir transformando Zapotlanejo porque cada que nos ha tocado participar... ¿Qué es lo que más pidió la gente? Lo que más pide son calles, Jaime. Piden calles en buenas condiciones, piden que no les falte el agua, que no les falte el drenaje. Están pidiendo por ahí un hospital, pero bueno, eso no está a nuestro alcance. Eso tendrá que el Estado resolverlo con la propia federación. Creo que ya está en proyecto el hospital aquí en Tonalá, donde está el centro universitario. Yo esperaría que lo construyeran pronto. ¿Ese centro universitario está prácticamente en la zona limítrofe entre Tonalá y Zapotlanejo? Está pegado al salto. Ah, más bien... Está Tonalá, luego sigue el salto, ahí por donde está la penal, luego sigue una parte de Juanacatlán y entramos a Zapotlanejo. Pero relativamente estamos a 20 minutos de ahí. Relativamente está corto. La gente nos ha pedido también, hay una necesidad muy urgente de una planta de tratamiento de aguas residuales para sanear prácticamente dos delegaciones. Estamos hablando de unas 10 mil o 12 mil habitantes por ahí que desde hace muchos años están pidiendo esta obra que es importantísima. Ya se platicó con el próximo gobernador, Enrique Alfaro, él se comprometió a que iba a apoyar esta propuesta. Nos faltan todavía algunas comunidades, ya son muy reducidas, muy pocas, en donde todavía no tienen agua potable. En esta administración que está terminando hicimos 11 sistemas nuevos, entre perforación de pozos, habilitación de pozos, tendido de líneas y redes, más de 65 kilómetros, o sea, 65 o 68 kilómetros nuevos de redes de líneas de agua potable. ¿Y cuántas colonias hay en Zapotlanejo y cuántas localidades? Las localidades son 193, seis delegaciones y la cabecera municipal, en donde traemos problemas de abasto de aguas en algunas delegaciones ya en rancherías o comunidades muy, muy apartadas de los propios centros, de las propias delegaciones. Ahí es donde vamos a tener que aplicarle también algunos recursos para que en la próxima administración no haya un solo habitante de Zapotlanejo que no tenga agua potable. ¿Cuántos contribuyentes? ¿Cuál es el padrón de contribuyentes? Estamos hablando de unas, en el caso del predial, unas 45 mil cuentas, y en el caso de giros comerciales debe haber unas 4 mil cuentas, giros comerciales, tomas de agua, estamos hablando de unas 24 mil, que es básicamente los ingresos del municipio, ya el tema de obras públicas, en el caso de las subdivisiones, las transmisiones patrimoniales, depende de cada año, son muy variables. Y supongo que de las 4 mil cuentas comerciales, la mayoría es de la industria textil, de la corta y confección. Más de 2 mil. 50% yo creo que en esa proporción los empleos... El 50%, más del 50% de la economía del municipio, precisamente depende de la fabricación y venta de ropa, de ropa de muy buena calidad. ¿Y hay planes para seguir consolidando esa vocación en Zapotlanejo? Sí, claro. ¿O eso ya está ahí? No, 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 tiene que seguir avanzando. En esta administración pasada, lo habíamos comentado por ahí ya, logramos que por fin se pusieran de acuerdo algunos fabricantes de ropa, de ropa mexicana, 100% mexicana, ahí en Zapotlanejo. Porque luego vino un tiempo en que dejaron de producir y más bien importaban ropa china. Sí, estaban trayendo mucha ropa de allá. Y sí le pegaron muy duro a la economía y a los fabricantes del municipio. ¿Y los fabricantes están...? Ahorita están reactivando. Ya logramos organizar cuatro puntos expos textiles. Iniciamos con 62 expositores hace dos años y en esta última de julio de este año ya eran 134 expositores. Ya no nada más de Zapotlanejo. Ya se integraron expositores, fabricantes de productos mexicanos de Villa Hidalgo, de Atotonilco, de Tototlán, de San Miguel el Alto y dos municipios de Guanajuato, Uriangato y Moroleón. ¿Dónde también hacen ropa o qué? Donde fabrican mucha ropa, sobre todo tejida. Pero estos 134 expositores ya, sumando lo que vendieron en esta última exposición más las otras tres, se habla de más de un millón de prendas, Jaime. Que no estaban vendidas y nunca se habían fabricado. Se fabricaron a raíz de las cuatro punto expos. Ese millón de prendas representó una derrama económica de más de 300 millones de pesos. Pero aparte de lo que vendieron en los tres días de exposición de cada una de las cuatro exposiciones, se genera una cadena ya de venta. Esa es una venta en el lugar, pero le sigues vendiendo durante los otros cuatro, cinco, seis meses entre punto expo y punto expo, entre cada exposición. Se genera una cadena muy interesante de valor. Una cadena productiva muy interesante entre los proveedores de materia prima, que muchos son de Zapotlanejo también, los que fabrican y el consumidor final. Hemos impulsado muy fuerte eso y lo vamos a seguir impulsando, así como impulsamos fuerte a nuestros productores de derivados de lácteos de otra delegación que es la de Santa Fe, donde se procesan más de tres millones y medio de litros anuales de leche, que se produce en otra delegación, la mayor parte de ellas, en San José de las Flores. O sea, hay una cadena también articulada ahí de valor entre los que producen la materia prima, los que la procesan y lo que se lleva al consumidor final. Y aquí acabamos de platicar el viernes pasado con un proyecto para vender leche, que sí sea leche y venderla a mejor precio que las de las grandes lecheras. A lo mejor estaría interesante y que en Zapotlanejo también no trabajara. Que se hiciera en Zapotlanejo. Lo trae gente de los altos eso. Lo trae gente de los altos y yo creo que es una medida desesperada de parte de ellos porque hasta ahorita las políticas públicas del gobierno federal y del propio gobierno del Estado de la CEDER no les han respondido. Hay temporadas en las que tienen que tirar cientos de miles de litros de leche a los caños, a la basura o a los ríos porque el precio que les pagan en esas temporadas no les garantiza ni siquiera el costo de producción de cada litro. Ese es el reto justamente. Y bueno, consolidada la industria de la confección de ropa, ¿qué tanto se están estimulando tres áreas con la llegada de inversiones a Zapotlanejo? Hay otro esfuerzo extraordinario que se hizo también como parte del gobierno que está terminando ahorita y que vamos a seguirlo. El tema de atraer inversiones fuertes, capitales fuertes al municipio. Ya se está construyendo... ¿Cuánta inversión extranjera se logró en este segundo periodo que te tocó en casa? 15 mil millones de pesos. ¿En qué proyectos principalmente? Una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado, capital 100% privado, extranjero, y la planta se está construyendo en la comunidad de Cuchillas, en el Potrero Negro. Empezará a funcionar a finales del 2019 y estará produciendo el 20% de la energía total que requiere el Estado. Están contentos los empresarios, se les ha tratado muy bien, han ayudado mucho al municipio. ¿Son españoles? Son españoles. Han ayudado mucho al municipio, el pago de la licencia, las aportaciones que hicieron la tesoría como empresa socialmente responsable, muy importantes para crecer también la obra pública auditada por ellos. ¿Sustentable? ¿No van a contaminar dinero? Es sustentable, es energía limpia, y eso va a generar otro proyecto agropecuario también, porque van a utilizar como unos 30 litros de agua para enfriar las turbinas, y esa agua finalmente la pensaban arrojar a un arroyo, a un río. Entonces ya estamos generando un proyecto agropecuario para detonar el tema de los cultivos protegidos. Esa agua nos va a servir para más de 300 hectáreas, que inclusive estamos viendo ya la viabilidad de sembrar berries o algunos cultivos protegidos que tengan un alto rendimiento económico para quienes quieran involucrarse ahí, sobre todo los ejidatarios o los pequeños propietarios que tienen terrenos alrededor de la planta. Sí, porque luego generalmente esos proyectos los encabezan grandes productores, que tienen el dinero para invertir. Tendrán preferencia los ejidatarios y los pequeños propietarios que tienen su parcela de 3, 4, 5, 6 hectáreas. Ellos serán los que en un momento dado serán, perdón la redundancia, beneficiados de este proyecto que ya lo estamos aterrizando. Ya hay estudios, ya estamos generando los anteproyectos de los requerimientos económicos para el próximo año empezar a tocar puertas, agruparlos, asociarlos, y empezar a tocar puertas. En cuanto al desarrollo urbano, ¿cómo andamos? ¿Qué riesgos hay de que Zapotlanejo se convierta en una ciudad dormitorio tipo Tlajomulco, donde hubo muchísimo desastre urbano? Hay miles de casas abandonadas porque se hicieron en sitios donde no tenían que haberse construido. No hay servicio de transporte, de escuelas, de parques recreativos y la gente termina abandonando ahí sus casas. Cuando a Zapotlanejo se le incorpora en el área metropolitana los... ¿cómo te diría? Se creció la suspicacia, nació la suspicacia de que se quería justamente incorporar a Zapotlanejo de última hora para detonar ahí muchísimos proyectos de vivienda. ¿Cómo va ese asunto? Hasta ahorita no ha habido ningún intento, no hay ningún trámite, no hay ninguna empresa inmobiliaria o inversionistas que estén hablando de esos temas. Hemos tratado de llevar un crecimiento muy ordenado, muy, muy ordenado. Los usos de suelo los estamos cuidando mucho, Jaime. Hay una enorme reserva de suelo ahí en Zapotlanejo. No, más imagínate que son 70 mil hectáreas. ¿En la superficie? De la superficie de todo el municipio, de las cuales no están ocupadas ni mil. Estamos cuidando mucho eso, muchísimo. Hay uno o dos desarrollos pequeños que se les cuidó mucho el tema de la sustentabilidad. Se tiene que garantizar el agua, los servicios, todo. No estamos permitiendo absolutamente ningún proyecto que no sea sustentable. Yo creo que Zapotlanejo es una gran oportunidad para inversionistas, no nada más en el tema de la construcción de casas, Jaime. Zapotlanejo tiene muchas oportunidades para otro tipo de empresas. Es de los municipios que tienen una ubicación geográfica privilegiada a nivel nacional. Cruzan los principales ejes carreteros del país, cruzan por Zapotlanejo. Es un triángulo. El eje carretero de la carretera Manzanillo-Laredo-Laredo-Laredo-Manitoba-Canadá pasa por Zapotlanejo. La carretera Guadalajara-Autopista-Guadalajara-Morelia-Marabatío-Toluca-México pasa por Zapotlanejo. El nuevo macrolibramiento que viene desde Tala desemboca en Zapotlanejo. La otra autopista, Guadalajara-León-México, pasa por Zapotlanejo. La carretera libre, Guadalajara-Zapotlanejo-Tepatitlán, que también puede llegar hasta México, pasa por Zapotlanejo. Y luego la otra carretera libre también, Guadalajara-Zapotlanejo-Tototlán-La Piedad, también pasa por Zapotlanejo. Vamos a seguir hablando de lo que viene para Zapotlanejo. ¿Qué opina el alcalde de si se ha avanzado en tener una visión metropolitana ahora que forman parte del Instituto Metropolitano de Planeación y de otros retos que tiene Zapotlanejo en temas de seguridad, de educación? Con eso vamos a terminar el programa. Quédense con nosotros, regresamos. Regresamos aquí a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros en esta noche de lunes de inicio de semana. Retomamos esta conversación con el alcalde reelecto de Zapotlanejo, Héctor Álvarez. Alcalde, se ha avanzado en esto. Durante mucho tiempo se discutió, se quiso, se pretendió la creación del Instituto Metropolitano de Planeación para ordenar mejor las ciudades, darles mayor calidad de vida. ¿Se incluyó a Zapotlanejo? ¿Eso abrió alguna oportunidad? ¿Le ha servido de algo al municipio? ¿Crees que se esté empezando a construir esta visión metropolitana como una gran metrópoli que se pretende? ¿Se ha avanzado en ello o no? Yo pienso que hay algunos avances importantes. Falta mucho. Falta mucho para consolidar. Pero esa es la realidad. No podemos dejar de entender que como una gran metrópoli, una gran zona metropolitana, hay muchas diferencias. No es lo mismo Zapotlanejo que Zapopan. No es lo mismo Zapotlanejo que Guadalajara. No es lo mismo Juanacatlán que Zapotlanejo. Ixtlahuacán. Ixtlahuacán. ¿Tlajomulco? Tlajomulco. O sea, no es lo mismo. Yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte en ese tema. Hay muchas cuestiones que nosotros estamos haciendo para ponernos a la altura, a la altura de las circunstancias para que nos tomen verdaderamente en cuenta como una posibilidad de una integración real de Zapotlanejo a la zona metropolitana de Guadalajara. Hay muchas cosas que hacer. ¿No fue como un capricho ese? No, no es capricho. Yo creo que... Pues no sé capricho de quién. No pudiera yo entenderlo de esa manera, Jaime, te lo digo con todo respeto. Zapotlanejo está... Pues ya está pegado a Guadalajara. Si tú caminas por la carretera libre a Zapotlanejo, acá por el rumbo de Tonalá, ya no hay zonas deshabitadas. Ya está comunicado todo. Está unido todo. Por acá, zonas habitacionales. Pero cuando pasas por la penal y todo eso... Todo eso. Ya está habitado todo. O sea, no es que te vayas 20 kilómetros y no encuentres nada. O sea, todo está habitado ya. Estamos ya conectados realmente. Tenemos un impedimento muy fuerte que es el tema de la caseta, que nos han ido recorriendo poco a poquito. Ya está casi pegado a la entrada ahí de la entrada principal de nosotros, de la cabecera municipal. Eso nos ha ocasionado muchos problemas, problemas muy serios. Pero... ¿Alguna gestión hiciste alguna vez? Hicimos una gestión, la iban a recorrer. Habíamos logrado que ninguna persona de Zapotlanejo que tuviera vehículo automotor pagara un solo centavo los próximos 30 años. Y luego un conflicto ahí, se vino todo para abajo. Hay 5 o 7 mil ciudadanos que tienen un vehículo que paga el 50%. Los demás tenemos la opción de irnos por la carretera libre, que es una carretera que está en muy buenas condiciones. Sí. Pero hay un conflicto allá de la pura entrada de la cabecera. Los vehículos que vienen por la carretera libre de Tepatitlán hacia Guadalajara para no pagar la caseta, se están bajando del puente, de la entrada principal del municipio donde están los arcos, se bajan y nos generan un cuello de botella terrible. Se bajan a la calle principal, al acceso principal. ¿Y ese tema es de SCT o de quién? Es de SCT y de la propia concesionaria. Pero vamos con la concesionaria y nos dicen vayan con SCT. Fuimos con SCT y nos dicen el tema de la concesionaria. Y poderosísimas las concesionarias. Muy, muy poderosas. Hacen lo que les da la gana. Tienen una capacidad de lobby y de que todas las autoridades se pongan de su parte. Ahora que empezaron a andar el nuevo macroalibramiento, pues les quitaron clientes pues a ellos. El dueño del macroalibramiento no es el mismo de los. No, no, son otros. Son otros, es otra empresa. Entonces les quitan clientes. ¿El del macroalibramiento es del señor Slim? Les quitan clientes a los de Red Carretera y en premio. Creo que el gobierno federal les dio cuatro años más de concesión. Creo. Me lo comentan. Y no lo creo, yo creo que así fue. Porque así se manejan ellos. ¿Nos pones aquí un buen tema para investigarlo? Sería bueno porque sí nos han afectado. Ha habido cosas en las que nos han ayudado. En otras nos han afectado mucho. Y es un tema que yo creo que tendrán que ver. Tendrán que ver... Tenemos que ver de dónde nos van a ayudar. ¿Con quién nos va a ayudar? Ya lo platiqué con el futuro gobernador, con Enrique Alfaro también. Y me dice, vamos a revisar el tema. Porque es un tema que tiene que ver al gobernador. A los presidentes municipales nos ven chaparritos, chiquitos. Hasta que no se alebrezca la gente y les bloquea las carreteras es cuando nos buscan para ver si les ayudamos. Traemos otro tema muy parecido allá donde andan construyendo la presa del Purgatorio. Hay un camino ahí como de 15 kilómetros que desde hace 10 años, yo me acuerdo que firmé un convenio cuando empezaron en mi primera administración para que asfaltaran ese tramo de los 15 kilómetros donde hay 20 comunidades. O sea, estás hablando de que hay 2 mil gentes viviendo a lo largo de esos 15 kilómetros. Y quedaron formalmente que iban a pavimentarla. Y sigue... No, sigue igual, sigue peor. Y es un problema para nosotros porque la gente va y se queja con nosotros. Hace un año platiqué con el ingeniero Enrique Dao Flores porque parece que trae el tema del Purgatorio. Así lo entendí. Me dijo, no voy a mandar a los ingenieros a revisar. Le dije, pues hace 10 años de este ingeniero. Yo mando a revisar. Le dije, no más apúrense porque la gente no está contenta. Y le dije, de broma, ¿vieron unos mezquitones grandes que hay ahí? Y se les andan metiendo ya corte por debajo. Y me dice, ¿y eso para qué? Dije, pues porque se lo van a atravesar en la carretera si no arreglan. Los van a dejar pasar. La gente no está contenta. En tiempo de lluvia lo despedazan, pero despedazado todo el camino. Y el municipio es imposible que financie ahí andamos nosotros reparando cada mes, cada dos meses con nuestra propia maquinaria, andar echando balastre con las motoconformadoras cuneteando para que no se hagan charcos con nuestra propia maquinaria, con nuestros propios recursos. Un tema que está platicado y yo esperaría que lo resolvieran pronto. La gente sí anda molesta. Yo he platicado con ellos, les he dicho, tengan paciencia, nos van a cumplir, pero se me hace que ya no me creen a mí tampoco. Si no han cumplido quienes están obligados a hacer ese camino, al rato no sé qué vaya a pasar ahí. Pues dos focos ahí. ¿Cómo te fue con Enrique Peña Nieto en el gobierno federal? Los recursos que le llegaron al municipio fueron etiquetados por el Congreso Federal a través de Clemente Castañeda. Eso quiere decir que mal. Los recursos del Estado llegaron por Ismael del Toro, pero no puedo dejar de reconocer que el gobierno del Estado y luego con la misma humildad que le agradezco a los demás y el mismo reconocimiento. El gobierno del Estado también atendió 17 gestiones que hicimos y aparte de lo que ya mencionamos de los 300 y tantos millones que nosotros invertimos, el gobierno del Estado en algunas carreteras... antes de hacer un gobierno de otro partido, respondió a las cuestiones. Muy bien. Muy bien. He tratado de tocar las puertas con humildad, pero también tengo el valor de reconocer y de agradecer. Nos arreglaron algunas carreteras, nos construyeron dos secundarias, nos arreglaron el puente de Colimilla, el puente o farril que también ya estaba muy falso, el puente de Colimilla conecta Zapotlanejo con Tonalá, allá por la barranca de la delegación de Matatlán. me ayudaron con la perforación de cuatro pozos, dos funcionaron y dos no hallamos agua. Me han ayudado con varias cosas, 17 obras en total le destinaron por parte del gobierno del Estado de manera directa, sin contar o sin sumarlo a lo que ya comenté de los 300 y tantos millones, 95 millones de pesos. Muy bien. Una respuesta extraordinaria por parte de Nezahualcóyotornelas, al que le estoy muy agradecido y del secretario de Educación Paco Ayón. que también se fijó en Zapotlanejo y también apoyó a Zapotlanejo. Muy bien. ¿Cómo esperas que sea la relación con Andrés Manuel López Obrador? Yo esperaría que bien. Yo espero que bien por el bien de Jalisco. Yo espero que haya buenos acuerdos y no lo dudo. Enrique tiene la mejor disposición y la mejor de las voluntades. Yo he platicado con él, lo he escuchado hablar y yo tengo problema. Y al final de cuentas lo que queremos es que avance Jalisco. Mañana es un día importante, mañana viene en su gira de agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador y se reunirá con Enrique Alfaro y también con Aristóteles Andoval. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero bueno, dice que va a hacer énfasis en su política social. Seguramente en Zapotlanejo hay colonias marginadas que deberán estar en esos programas. Sí hay colonias marginadas, Jaime. Sí hay lugares todavía donde pues yo oigo por ahí a la Cedesol que ya no hay pobreza y yo les digo vénganse. Vénganse y esténse tres días para que vean que sí hay pobreza. Hay muchos programas que no sé. Yo veo los números de la Cedesol y digo yo no sé dónde los metieron. Cuando hablan de tu municipio. Cuando hablan del municipio y de otros municipios del Estado también. Yo creo que ojalá y de lo que se esté hablando que se va a hacer desde la presidencia de la República de hacer una limpieza. Sobre todo de la parte del gobierno federal. Hacer una limpieza en los programas del gobierno federal porque yo he visto cosas muy raras. Bueno, Carlos Lomelí el que va a ser el coordinador estatal me comentaba la otra vez que ya están haciendo un padrón de beneficiarios y de programas sociales. Habrá que ver qué sale y cómo se mejora. Ahí yo creo que es una recomendación muy humilde de mi parte. Es que tengan mucho cuidado quién anda levantando esos padrones. Yo ya me enteré de dos o tres gentes en Zapotlanejo. Es gente que no está reconocida por Morena de Zapotlanejo. Ya andan pidiendo credenciales, comprobantes de domicilio. y creo que la gente pudiera en un momento dado sentirse engañada. No vayan a estar usando el logotipo de Morena o vayan a estar usando el nombre de Lomelí o el nombre del propio futuro presidente de la República para engañar a la gente. Tendrán que tener mucho cuidado con eso. Sin duda. Nosotros hemos tenido mucho cuidado a la gente, nunca le andamos prometiendo ni andamos pidiéndole nada. Cuando tenemos las cosas se las llevamos y punto. Pero no andamos investigando, dame tu teléfono, porque al rato se presta otras cosas. Se presta otras cosas. Estás armando el padrón para lo que sigue y no se vale eso. Entonces, la gente puede sentirse engañada. Ya ha habido varias personas que van conmigo personalmente y decían, oiga, ¿es cierto esto? Digo, no sé. Ya andan prometiendo el 65 y más. Bueno, va a ser 68 y más, ¿verdad? Ya lo subieron ahí inteligentemente. Andan prometiendo casas a las madres solteras, andan prometiendo un montón de cosas. La gente a mí me dice. ¿Prepas y trabajo a los jóvenes? La gente a mí me dice. Bueno, acuérdate que lo de los jóvenes no va a ser directo. Se van a buscar empresas para darles los 3,500 pesos y que contraten al joven que anda por ahí en la calle si es que quiere trabajar. Ahí nos estarás contando cómo se aplica ese programa federal. Y otra cosa que va a exigir muchísima coordinación es el tema de la seguridad. Seguridad, Jaime. A ver, Héctor, ¿en qué lugar de prioridad está el tema de la seguridad? Primero. Para mí, en primero. Más que obras y más que todos. Yo entiendo la gente, veo la gente, escucho la gente y me siento impotente. O sea, en eso no di el ancho, es la verdad. Bueno. No me faltó estrategia, me faltaron policías, me faltaron recursos, me faltaron muchas cosas. En eso, todas las autoridades federales, estatales y municipales salieron reprobadas en la última encuesta de Jalisco. Todos. Yo veo las cifras de la fiscalía de reuniones de cada semana que hacen por ahí temas de seguridad. Zapotlanejo, de los municipios con los más bajos índices delictivos de la zona metropolitana Y aún así estás inconforme. No, pues te sales a la calle y escuchas otras cosas. Ya no es nada más el tema de que te estén pegando, o sea, que estén robando la casa, el vehículo, la moto, las vacas, les han pegado duro al ganado en Zapotlanejo y en todos los altos. Que va al alto, va al alce y lo que no se explica a uno es, primero, a nosotros nos han dado dos, tres golpes fuertes. ¿Cómo es posible, porque se están metiendo por las autopistas, cómo es posible que a plena luz del día se metan a los ranchos, amarren a la gente y no se da cuenta nadie, ni siquiera el dueño del rancho ni los que cuidan el rancho, los caballerangos o los orbeñadores, no se dan cuenta, a plena luz del día, llegaron y le robaron las vacas, oiga, me robaron las vacas, ¿a qué horas fue? Pues como a la una y media, ¿y por qué sabes que a la una y media? Pues porque a esa hora se salió el señor que cuida el corral de las vacas y les da de comer, se salió a hacer un mandado y coincidentemente en ese momento entraron. O sea, hay un montón de cosas ahí raras, extrañas. Como también lo hay en un tema que no le corresponde al municipio, pero que debe de haber una... deben de coadyuvarse en el tema del robo de gasolina, ¿no? Porque Zapotlanejo también, pues su territorio lo cruza un... Traemos problemas, Jaime, pero ahí sí hay una situación más delicada, ¿eh? Muy delicada. Más delicada. ¿De quién son los tubos por donde se roban la gasolina? De Pemex. ¿A quién le corresponde comprarlos? Cuidarlos. A Pemex. A los que los cuiden, que no le quieran aventar la bronca a los presidentes municipales y a la policía municipal. Nosotros estamos empeñados en cuidarlo de nosotros, lo que la ley nos obliga a cuidar. Los delitos del fuero común con una policía preventiva. Nada más. Tengo 120 policías, estamos más o menos, me faltan como 30 para estar en el promedio que marca por ahí los indicadores para tener un policía por cada mil habitantes, me falta poquito, lo voy a lograr. pero tengo que cuidar 193 comunidades, 6 delegaciones y la cabecera. Más de 20 mil casas, 15 mil motocicletas, 26 mil vehículos automotores y todavía voy a andar vigilando como 30 kilómetros de ductos de Pemex a ver a qué hora se arriman. O por lo menos denunciar cuando vean coches ahí, cisternas raras que van por esos caminos, ¿no? Sí, no más que a la hora que me dicen qué pasa, yo no sé cómo está el rollo, pues son a las 5 o 6 de la mañana y no pasan por Zapotlanejo, pues andan por las orillas. Es un problemón ese. Es un problemónimo que me ponga a ver a ver a qué las pasan. Bueno, pues ahí está, hemos tratado de hacer un panorama de lo que es Zapotlanejo hoy, qué retos vienen en este segundo periodo consecutivo que tendrá Héctor Álvarez, uno de los 188 alcaldes que van a repetir en todo el país por esta posibilidad de reelección. Presidente, como siempre te agradezco mucho tu tiempo, y seguimos en comunicación, gracias por venir. Al contrario, Jaime, muchísimas gracias por tu atención, gracias a tus apreciables, te lo evidentes, y ahí estamos en Zapotlanejo, la tierra de Zapotlanejo es una tierra muy promisoria, tiene muchas oportunidades para mucha gente que quiere invertir y hacer negocios. Bueno, pues ahí está el llamado. Nos lo vamos a tratar muy bien. Ahí está el llamado, suerte en este segundo periodo de gobierno, gracias por venir nuevamente, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó, que tenga una excelente semana, nos escuchamos y nos vemos aquí nuevamente el próximo miércoles. Pásela muy bien. ¡Suscríbete al canal!